44. En lo que va del año del 2021 se han registrado 76 feminicidios. Esto según el reporte de la Defensoría del Pueblo. Lima y Arequipa son las regiones con más casos. Hasta el 30 de junio hemos identificado desde la Defensoría 76 casos de feminicidios. Los crímenes contra las mujeres no han cesado. Las cifras lo evidencian y no dejan de ser alarmantes. 76 feminicidios han ocurrido este año según el reporte que pasó con ellas de la Defensoría del Pueblo. El mes de junio fue el que registró más crímenes de este tipo. 17 mujeres fueron asesinadas por el solo hecho de serlo. En relación al mes pasado ha habido un incremento de prácticamente el doble. En el mes de mayo identificamos 9 casos y tenemos ahora 17. Este reporte también revela cuáles son las regiones más golpeadas. Entre enero y junio de 2021 ocurrieron en Lima 18 feminicidios, en Arequipa 7, en La Libertad 5, en San Martín 5 y en El Callao 4. En el mismo periodo en todo el Perú han ocurrido al menos 67 tentativas de feminicidio. No es un acto aislado, sino que es producto de una escalada de violencia y es el último eslabón de esta cadena. Entonces, en ese sentido, hay que brindar mayor protección. Erika Anchante, representante de la Defensoría del Pueblo, aseguró que otra problemática que se evidencia en este reporte son las desapariciones. Hemos identificado 2.891 casos de desapariciones entre mujeres, niñas y adolescentes en lo que va del año, desde enero hasta el 30 de junio del presente año. Esta cifra representa un incremento del 18% en relación al mismo periodo el año pasado. Enfatizó que esta debe ser considerada también una forma de violencia de género y es que de los 428 menores de edad desaparecidos en junio, 354 eran niñas y adolescentes mujeres, es decir, un 83%. Y esto establece que siempre es la vulnerabilidad, se da más en el caso de mujeres. Elizabeth Vázquez, abogada del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, afirmó que es importante trabajar en conjunto Estado y sociedad. Tenemos una lucha contra la violencia que la hacemos todos, no solamente el Estado, sino también las familias, porque son ellos los que enseñan el respeto y la igualdad hacia la mujer desde la infancia. Para una víctima de violencia no es solamente poner la denuncia, es trabajar de la mano con el Poder Judicial, acudir a mis citas para pasar las pruebas, acudir a mi terapia para fortalecerme y que mi familia me esté dando la mano, diciendo, ok, no vuelvas con él, yo estoy aquí para respaldarte. Recordó que el gobierno mantiene habilitados canales de atención para las víctimas a través de los centros de emergencia mujer, la línea 100 y el chat 100 las 24 horas del día. 76 feminicidios y casi 2.900 desapariciones. ¿Qué pasa con todos esos casos y por qué sucede esta violencia que va realmente en espiral? ¿Qué pasa con todos esos casos y por qué sucede esta violencia que va realmente en espiral?